¡Adiós! ¡Seis! ¡De una! ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Klimidad! ¡Putos inútiles que somos, tío! A mí no me debe haber perdido esa rota, ¿eh? A mí tampoco, está guay vivirla, pero... ¡Qué guapo! ¡Hostia! Vamos a salir un vídeo de YouTube, ¿verdad? ¿A mí? Sí, sí, vamos a salir un vídeo. Ya ves, vamos a salir mierda en una puta recopilación de YouTube, tío. Seguro que vamos a ir el 8 de año, que viven más adelante. Cuidado, cuidado, tío. Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti, tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub, que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub. Link en la descripción. ¿Por qué no se da cuenta, tío? ¿Vamos a jugar en serio esta partida, trolead? Os podéis callar. Eso. Nada. ¿Queréis correr? Sí. No saben que están aquí, ¿eh? Un enemigo. ¿Oh? Espérate, pues habla, que bueno eres. Tapeaos. ¿Para qué voy? Una arriba. Toca díxima, toca díxima. Ten más. Por CT. Solo queda un jugador. Detrás. Detrás. Descansa. Quedan 30 segundos. Ojo. ¿Qué te pasé? ¿Qué te pasé? ¿Qué te pasé? ¿Qué te pasé? ¡Vamooos! ¡Qué duro! ¡Venga, GTA! ¡Vámonos! Aquí, aquí, ya entrando, ¿vale? Tiene un enemigo. Ahí es el último. Calla, calla. Calla en C. Plantando en C. Plantando. Oye, la siena se puede ir a la mierda. Plantando, Pog. Eh, han plantao, Pog, han plantao. En C te lo tienes. Larga la suya. Aquí, a la izquierda. ¿Aquí ya? Aquí, a la izquierda. ¿Aquí ya? Aquí, a la izquierda. No. Sí, sí, sí. Oye. Hostia, soy sin saco de... Ay, Dios mío. ¿Qué me dais? Si mato a alguien con una mano. Cinco subs. Un puñitazo en el ojo. Igualmente, va con una mano. Sí. Del día a día, campeón. Hablar, pero ¿por qué disparas a través de la caja? Hala, Pidi, dame cinco subs. ¿No te crees en serio? Tal cual. O sea. Un enemigo. ¿Te queda uno? No estoy entrando, eh. Madre mía, mi espalda, tío. Puedes ayudarme, eh. A romperlo, eh. Si quieres. No, solo quería ver cómo lo rompí. Alguien para tocar la vida. Eh, ventana. Muertísimo. Un enemigo. Muertísimo. Me he matado a dos sin moverme, con una mano. ¿25 pavos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, sí. La no sé. Si cada su cuenta cinco pavos, cabrón. ¿Sabéis que ayer me llegó un sobre con dinero? ¿A casa? ¿Cómo? Ojalá me llevé el dinero a mí también, ¿no? Sí. Un sobre con 200 pavos. ¡Hala! Es Pidi regalándolas. Se las toma en serio. ¡Dios! ¡Hala, da! Sí, que hay feo. ¡Hala, Pidi! Del tirón. Se lo ha planteado. Se me la queda el ángel, tío. ¡Hala! ¡Hala! No como yo, que cuando digo que voy a dar un cuchillo no lo doy. A chuparla. A chuparla. ¿Algo? O es el espaldaito, eh. Son buenísimos, tío. Dan unas mochas de la hostia. Uno ventana. No juegan mal, eh. No, no. Son buenos. No juegan mal. No juegan mal. Quiero laes con un cargador. Es una ventana. Porque no lo vamos a hacer. Yo voy a detrás de ya, poca. Vale, una doble en vez. Pinta, un enemigo. Bueno, te lo haces, te lo haces. Ahí ya no voy. ¡Ah, doble! Píllate, Spidi, píllate el arma ese. ¿Ha entrado? Sí, ha entrado, ha entrado. ¡Ay! Y me sale. No hay héroe. Bueno. No hay héroe. Bueno. No hay héroe. Ándalos. Pues aquí estoy, malviviendo. No hay héroe. No hay héroe. No hay héroe. No hay héroe. Cuidado, corta. Gracias, María. Corta, no creo que venga porque yo he puesto un héroe. Uy. Bienvenido a mi vida Bienvenido a mi vida Bienvenido a mi vida En tus manos En el lugar Muy bien Venga, oculta eso Ocultalo, no te puedes ocultar de eso Bienvenido a mi mundo I'm in love with the coco I'm in love I'm in love with the coco I'm in love with the coco I'm in love with the coco Adelante Voy por corta, Mason No, otra más corta Había un humo, tío, de poker No, mío no Sí, exactamente dónde estás Ahí mete la E, poker ¿Vale? ¿Vale? Es como la cola, cola, cola Como la cola, cola Está chetadísimo este tío, macho Mejor la E Te ayudo, eh Chavales Los muteo Solo Vosotros y yo Una bala Just one bullet ¿Quién es el puto amo? Decírmelo Suavemente Atentos Esto no se ve todos los días ¡Va a volar! Plantando en el equipo Buenísima, Pou Buenísima Queda uno, queda uno, eh ¡No! ¡Coño! ¡Joder! ¡Mierda! ¡La abuela! ¡Hostia! ¡Cállense! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ney! ¡Te muteo! ¡No! 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 ¿Por qué se está aguantando? ¡Tírala ulti cuando planten! ¡Ahí ya está! ¡Tírala ya! ¡Hora! ¡Mírala! ¡Hola! ¡Se ha ido! ¡Córtala! ¡Has visto! ¡Quedan diez segundos! ¡Sáltale por Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiempo! ¡CALLADO! ¡Joder! ¡Inútil! ¡Que no se oye nada! ¡Joder! ¡De verdad! ¡Nada! ¡Jugando con él! ¡Al pillamilla sin oírlo! ¡Cero por ciento, eh! ¡El prep! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Ah! ¡Ha reventado! Una semana en dobles Puto cinta ¡ mood podcast! ¡Le estoy entrando! ¡Cuán loco Podría! Voy a meter mi ulti, esperar, un segundo, un segundo, un segundo, ahí, detrás de eso, vámonos. ¿Me puedes curar, María, que me has curado, verdad? Me ha saltado la 6, o sea, no sé, tiene algo que puede disparar encima del muro. Vamos, toma clip, toma clip. Creo que en esta semana, creo que ya meten los rangos, ya, eh. Ojalá. Mira, mira lo que te digo. Atento que tap. Va, si hagas una cabeza. Lo arrebento, lo humillo, lo hago un hijo, ya no saben que voy, ya no saben que voy. Bueno. He fallado todo, pero me lo llevo. Uno. Voy a poner ace. Me encanta ese USP. Tres. ¿Alguien me puede curar? Qué suerte. Quítanle el ace, quítanle el ace. No, hombre. Sí. Me he quedado uno, tío. Quítaselo. Quítaselo, por favor. Está aquí, está aquí, Alberto. Aquí, 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 aquí. Voy. Voy. Ha tirado eso desde aquí. Quítaselo, mi niño. No. Si lo veo, me decido. Facilísimo. Aquí la veo, eh. ¿La ves? Te me ha matado. La he escuchado. La has escuchado. ¡Baa! Buenísima. ¡Baa! Tap tras tap, tras tap, tras tap. ¡Vamos, guerreros! Uy, qué estampada. La cabeza de lujo, ella. Vale, yo no puedo pasar. Ojo, Pokémon. ¡Ojo! Buena. EIS. A taps, a taps. EIS. Un enemigo. Sí. Silence, bitches. Corta a mí, ¿eh, mi niño? Ay, madre... Eufórico. Eufórico. Tres, dos, tres... ¡Ooooh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!